Amson en este número 8 viene el bombazo para levantarlo, falla, recupera el balón, debajo del tablero se levantaba Rogers para mandarla a guardarse, estaba tratando de meter ese balón, Kelwer arriba otra vez para meter la pelota Jared McKee, los primeros dos puntos son para estado, venga ahora en el poste bajo, se va a girar para intentar, le va a hacer Kelwer aprovechando sus 2 metros 14, ya la embocó, Kelwer para decir Amson, para robarse ese balón recupera Rogers y arriba para mandarla a guardarse, le va el gigante, Kelwer para marcar otro para sacudirse bueno finalmente, los primeros puntos de Brasil, casi le toman 5 minutos en el partido de adentro hacia afuera encuentran en el perímetro a Caldeira, 3 puntos para Brasil acá está el balón para manejar, lo va hacia la pintura, balón afuera, está recogiendo la pelota de nuevo ahí estaba para meter ese balón, falla y en el rebote, la segunda opción es toda para Estados Unidos 6 puntos en promedio en el campeonato, 5 rebotes y 1.5 en asistencias, aquí está Dos Santos arriba lanzamiento el zurdo, falla, recupera a Estados Unidos debajo del tablero, todo es para Estados Unidos Waymore para el ataque, metiendo y ganando de fuerza, sacando a Dos Santos sacando la bola, cortico le estaba entregando a Waymore, se agota el tiempo de posesión 13 segundos nada más arriba, el bombazo viene desde el borde exterior, apareció para marcar lanzamiento fallado hombre, otra vez Carvalho, para meter el balón a Estados Unidos salida rápida, otra vez para tocarlo con Waymore, llega rápido para intentar cerrar el paso aparecía, Vieira está conduciendo de nuevo acá con Steph Kossel, intenta meterse en la pintura arriba para lanzamiento contra el acrílico y vale, adentro se va ese balón, corre mucho Estados Unidos ha sido característico por supuesto de ese quinteto a lo largo del campeonato con Mr. Black rotando con Anthony, con Waymore, Anthony Black arriba para flotar el jumper y adentro se fue ese balón desde muy lejos prácticamente le salía más negocio intentar de tres, fue un doble largo balón debajo del tablero, muy difícil Waymore no hace tan fácil, lo digo difícil para el balón la diferencia en ese instante, 36 por 2, ha intentado reaccionar Brasil, pero no lo deja Estados Unidos avanza ahora, va a intentar Waymore en la penetración arriba, el hombre del partido en ese instante va a recoger el balón, de nuevo Estados Unidos, balón afuera para Way arriba para elevarse para Don Cárez Estados Unidos para salir rápido, rumbo a la ofensiva, se va a acomodar la ofensiva de Brasil, a ver si lo hace antes de que se arme la defensa del equipo brasileño, arriba para el bombazo para volver a explotar el aro pum, así se cae de Brasil, observando el partido ya con la cabeza gacha todavía hay mucho juego por delante señores, el balón para que lo tenga de nuevo Estados Unidos Calware, muy superior arriba de abajo de los tableros, se elevó para marcar 2 metros 14, sí señor cuarto, un poco más decente ya y disfrutar un poco de la final otra vez para elevarse en el aliado, apareció Calware recupera a Anthony Black Black a correr Estados Unidos, viene el bombazo de Maquín falla otra vez, él recoge el balón arriba, lanzamiento estaba fallando, intenta otra vez está Brasil con Anthony Black Black Waymore para don Cárez ese balón había sacado al grande de Brasil, hablamos Black Anthony, para cerrarlo ahora Estados Unidos en la ofensiva aparece para intentar como otra vez está solo, está intratable este señor Roy, la figura del partido por encima de Werner está el balón, 8'51 por jugar, el partido lo tiene en este instante manejado a su placer, Estados Unidos bombazo desde el borde esperiola, apareció Waymore en el tercer periodo en un básquet ya tan perimetral todavía veamos hombres altos con ese old school en cuanto a su estilo de juego en el poste bajo dominando distintas facetas teniendo una buena mecánica de disparo tienen un gran talento ahí en Puerto Rico estaban para meter ese balón de nuevo solo en el costado y conectar de 3 y ya vemos entonces como el coach Boyle vamos a ver si hay una clavada aquí o no por el martillo de Thor apareció para meterla para sentenciar señora sí señora la está recogiendo ahora Seattle Rumble un abrazo para toda la producción a volar sello Waymore en Tijuana lo va a tener Estados Unidos se consume el tiempo va a terminar el partido 157 haciendo la media el equipo de Estados Unidos para encontrar dos puntos sencillos debajo del tablero van a ir por el trofeo obviamente es el reconocimiento para un equipo que ha estado de la verdad durante esta semana en unos promedios muy altos